¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo limpio todo mi súper relajito de la casa porque el fin de semana, bueno, hoy es lunes seguramente van a ver el video el martes, mañana. Es un relajo mi casa. El fin de semana me fui con mi mamá y siempre dejo la casa limpia, pero pues traigo ropa y comienzo con las actividades de los niños y como que estoy tan cansada ya el domingo que no limpio en la noche. No sé si me explico, entonces con un poquito que deje la casa, un poquito, o sea, ya es para que quede un mega relajo. ¡Qué horror! Pues sí, es lo que voy a mostrarles hoy, o sea que ¡ah! ¡Limpia! Y bueno chicas, pues aquí ya estoy doblando todo el relajito de la cama, doblando toallas, doblando ropa, chamarras. Al principio en el día bañé a los niños e hice como que otras cosas desactivas de la escuela porque como les digo el fin de semana no estuve, entonces como que no ocupé mi mañana en lo que siempre la ocupo. Y pues como ya saben también les quiero mostrar como lo que realmente hago de deberes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora voy a comenzar a limpiar toda esta parte de mi tocador. Esta máquina era de mi abuela y la pinté de negro y toda esta parte de mi recámara es de negro, es como mi espacio. Y aquí tengo pues mis cosas básicas de arreglarme, mi aro, mi computadora, mi espejo, perfumes, maquillaje. Este es como el lado de mi esposo y aquí como que apenas se lo voy a arreglar bien en decoración, aunque es muy pequeño, pero pues ya quedó limpiecito. Y aquí voy a poner un poquito de jazz para poder hacer mi quehacerts. Voy a limpiar todos los zapatos que dejamos ahí el fin de semana que llegamos y nos los quitamos para entrar a la casa. Y pues los están recogiendo mis hijos. Y ahora sí ya pues procedo a recoger estas cobijitas, a doblarlas. Yo las utilizo mucho en la noche, yo sí me tapo, entonces aquí estas las utilizo. Sacudo el sillón con una toalla de microfibra y también quito unas manchitas. Sacudo todos los muebles, bueno todo este mueble, las repisas, arriba del Xbox y así. Entonces todo, todo bien sacudido, bien limpio. Y pues como les digo es algo que intento mantener siempre en el quehacer. Siempre darle una sacudida en todos lados para no tener después que se me acumule. Y luego con los niños, el departamento tan pequeño pues prefiero hacerlo siempre así. Mover los muebles, sacudir todo para que no se me acumulen las cosas. Y aquí ya estoy pues limpiando, quitando las sillas para limpiar muchísimo mejor en el piso. Porque no se ve pero hay mucha basurita de el sacapundas, de cositas. Así que ya terminaron mis hijos porque esto fue después de todas las actividades con los niños. Y entre videos pues les di de comer, obviamente no pasó eso, solamente pues grabé la limpieza. Y es por eso que pues se nos va todo el día. A las que son mamis se nos va todo el día limpiando y obviamente lo hacemos cuando tenemos la oportunidad. Yo no puedo dedicarme completamente a limpiar sin intervenciones de mis hijos. Obviamente pues este video está editado y no paso todo lo que estoy haciendo. Pero es así como por eso se me fue todo el día. Limpiando, aspirando. Y aquí sí ya estoy haciendo un poquito de limpieza más profunda. Porque pues estoy aspirando bajo el árbol, limpiando muy bien las patitas del árbol. Y aspirando en lugares donde pues normalmente de pasadita no lo hago. Para que como les digo no se acumule. Estoy volviendo a poner el pie del árbol, aspirando toda esta parte. Y ahora sí voy a mover también los sillones porque se van cosas que mis hijos traen de juguetes y se van abajo del sillón. Entonces pues aprovecho para quitar, recorrer, quitar los juguetes que están. Y con este trapito de microfibra es muy fácil la limpieza. Junta muy 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 bien la basura y polvo, no vuela nada. Se queda todo todo bien atrapado en este pues trapito de microfibra. Me gusta recorrer siempre los muebles porque siempre hay algo extraño. Aquí más o menos les muestro un poquito del baño y como lo limpio. La taza del baño siempre diario la tallo con un jabón que tengo allí ya con cloro y con toallitas húmedas con cloro también. Lo limpio y lo seco con servilletas y todo lo voy tirando a la taza del baño porque no tiro papeles en la taza del baño. Ninguno de mi familia tiramos papeles en la taza del baño y van los... En el bote de la basura van nada más los pañalitos de mi niña. Y pues todo eso como que no creo que hay un trapo higiénico para tener... Para limpiar la taza del baño. Entonces es por eso que lo limpio así y a la basura. Aquí ya voy a colocar estos candelabros en la mesa. Quise hacer un poquito de cambio. Casi siempre hago cambios así cuando es la decoración. Y aquí voy a colocar estas galletas que compró mi esposo. Ya acabé de lavar los trastes y de limpiar toda esta parte de mi casa. Ya nada más coloqué licor de café aquí también. Unas galletas pues es el ricón del café. Tiene que estar ahí ese licor. Y voy a sacar despensa y la voy a organizar. Voy a organizar toda la despensa. Voy a aprovechar para meter despensa nueva. Y para sacar todo, 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 todo lo que tengo en esta despensa. Y poder organizar toda mi alacena. Y para sacar todo, 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 todo lo que tengo en esta despensa. Y para sacar todo, 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 todo. y pues como ven está aquí mi bebé conmigo siempre está aquí conmigo haciéndome compañía y es así cuando somos mamás pues obviamente no tenemos un tiempo que más quisiéramos ¿no? un tiempo tal vez para limpiar tranquilamente pero pues como les digo se nos atraviesan miles de cosas yo aquí tuve que dejar así darles de cenar a mis hijos bueno mi esposo llegó y les dio de cenar y pues ya los dormimos y ya volví a salir a a limpiar, a acabar de limpiar todo esto y pues realmente es algo que podemos hacer todas como les digo pues no tenemos tiempo yo tengo tres niñitos y siempre nos podemos dar el tiempo de limpiar y pues si tenemos tiempo de ensuciar y si tenemos tiempo de desorganizar también tenemos que tener tiempo de limpiar y ahorita pues mi esposo no quiere salir como en el video o estar presente en el video pero pues él siempre me ayuda él siempre pues está ahí conmigo ayudándome, organizando, limpiando conmigo entonces pues también es un trabajo en equipo no nada más es de nosotras solas también ellos o si tienen hijos grandes pues ellos también les corresponde ayudar a limpiar y organizar toda la casa y ya por último ya que saqué todo ya que vi todo lo que tenía ahora sí voy a organizarlo por secciones en estos contenedores que tengo todavía no he comprado otros organizadores más bonitos más estéticos para que pues mi alacena se vea mejor realmente he estado ocupada en muchas otras cosas y como que con esto no le he puesto mucha atención y como me es muy funcional la verdad entonces pues miren queda así organizado todo organizado lo que ocupo más pues lo tengo más a la mano más enfrente y aquí ya estoy organizando metiendo donde pues como que no vi que faltaba en cada sección tengo pasta tengo harinas lo que tengo lo que utilizo más pues lo dejo más abajo las latas pues más arriba medicinas me alcancía la avena el chocolate en una cajita de té a estos chiles secos que tengo que pues casi no ocupo los voy a poner hasta arriba estas bolsas del súper intento también ser muy minimalista en esto de la despensa no me gusta acumular muchas cosas y tener demasiado mandado casi siempre voy a pues lo que voy utilizando obviamente si tengo que tener mandado porque pues somos cinco y si tengo lo necesario y lo que voy utilizando pero normalmente si tiene uno muchas cosas no todo lo ocupas ni todo lo utilizas tengo de reserva lo necesario y pues lo que voy utilizando como les digo no me gusta tanto pues acumular también luego a veces somos y yo era así también acumuladora de mandado pero pues gracias a dios ya no soy así y también pues no es necesario comprar como que por paquetes porque pues tal vez yendo a Sam's por ejemplo y comprar paquetes de muchas cosas no son necesarias porque ni siquiera los vas a utilizar de un momento entonces pues también ayuda a nuestra economía ser un poquito más organizados con lo que realmente estamos ocupando y con lo que realmente vamos a utilizar y pues así fue como quedó organizada ya mi alacena me decían unas chicas que se veía desordenada y pues tal vez si por los contenedores que son transparentes ahorita pues se me facilita pero si voy a enchular más esta alacena y pues ya quedaron unas cositas por aquí por allá que creo que es lo más difícil lo que va sacando poquitas cosas que se van quedando es lo más difícil de organizar para mí pero pues como les digo siempre en equipo y ayudada pues es más fácil ahora sí ya le voy a dar la última limpiada a toda mi cocina acomodar todo en su lugar voy a recoger un poquito de la basurita que se pudo haber caído con mi súper trapito de microfibra que les digo pues me funciona bastante bien y ya fue así como quedó mi casa súper limpiecita ya es noche pero limpiecita oliendo súper rico el baño el comedor todo completamente limpio y estoy tranquila porque sé que no hay nada nada debajo de los sillones todo está completamente limpio y me da paz da paz la limpieza la verdad y bueno chicas se me fue todo el día limpiando la madre de todas las limpiezas limpie la sala limpie más a profundidad porque como les digo trato de hacer ese tipo de limpiezas continuamente para que no se me junte entonces es lo que hice pero así como con la decoración navideña pues se siente hasta hasta dan ganas de limpiar me eché todo el día realmente limpiando no sé si les ha pasado a ustedes que cuando empiezan a limpiar como que no paran no paran no paran eso es lo que me pasa a mí ya es súper noche ya son como las 10 de la noche son 10 y media de la noche entonces pero pues estoy contenta porque limpiar me da satisfacción me encanta levantarme al otro día y oler mi casa rica y todo súper lento entonces pues sí este fue el video espero les haya gustado mucho lo disfruten porque es un video largo lo disfruten y nos vemos en el siguiente bye un video Gracias por ver el video.